fue claro, todo aquel ciudadano extranjero residente en nuestro país será vacunado contra el virus del SARS-CoV-2. Lo que sí le puedo asegurar es que está contemplada la vacunación de los extranjeros residentes. Está contemplada dentro de los números que se han previsto. La decisión tomada incluye al grueso número de migrantes venezolanos que se encuentra en nuestro país, aunque la inmunización para ellos no tiene fecha específica, el Colegio Médico del Perú calificó de acertada dicha iniciativa. Hay que entender que esta es una pandemia y el objetivo de la Revolución Mundial de la Salud es que a nivel mundial todos sean vacunas sin excepción porque de nada vale que pueden venir de otros países y van a seguir trayendo el virus y de repente con las otras variantes y corren el riesgo de nuestra población de infectarse. Con más de un millón de residentes venezolanos en nuestro país, la pregunta a formularse es ¿alcanzarán las vacunas para cubrir el universo de ciudadanos extranjeros en el Perú? Sí, porque el gobierno ya ha concretado 20 millones de vacunas de Pfizer y las vacunas que están aplicando son 38 millones, o sea que para 14 millones, 10 millones, 28 millones y con los otros laboratorios también igual y creo que para los 32, 33 millones de habitantes que estamos en el Perú más los extranjeros deben cubrir. En la calle, el ciudadano venezolano se muestra feliz con la decisión del gobierno peruano de incluirlos en su programa de vacunación contra el COVID-19 pero sus respuestas son distintas cuando se les pregunta si se inocularían contra el virus. Que tan siquiera consideran en un aspecto a la población venezolana, tan siquiera. ¿Qué es importante de eso? Para nosotros y como para todo el mundo es muy importante, pues, es el primer paso, como dicen ellos. Realmente no sabemos qué efectividad puede traer esa vacuna al ser humano, ¿sí? Porque realmente ese virus no sabemos de dónde viene. Muchos dicen que es provocado por el hombre, porque dicen que quieren exterminar con la humanidad. Entonces, de verdad, de mi parte yo no me vacunaría. Aún se desconocen los requisitos para que un ciudadano extranjero residente en el Perú pueda recibir la vacuna. Para el Colegio Médico del Perú concluyó que el Estado peruano no debe hacer diferencia entre aquellos migrantes documentados e ilegales.